Bueno, este es un intento en bicicleta al volcán San José de Maipo. Partimos el día jueves 22 de febrero. El cerro sabíamos que teníamos que tenerle mucho respeto, pero nos sorprendió. ¡A morir! ¡A morir! ¡Ya va a morir! ¡Ya va a morir! ¡A morir! ¡Ya va a morir! ¡Arriba cabro! ¡Pato! ¡Estamos a papas! ¡No, tranquila! ¡No! ¡No, tranquila! Está a punto de partir ya arreglando lo último del equipo que vamos a repartir en los caballos. ¡No, no! ¡No! No, no. Estamos acá en el refugio Plantat, ya llevamos 3 horitas de peregrinaje, calculamos que a las lajas vamos a llegar como en 2 horas más, donde nos vamos a juntar con el arriero que está llevando el material más pesado, así que descargando agüita y con toda la motivación para el día de hoy llegar al mazo. Música Y ya a las 1 y media de la tarde la tormenta ya había entrado completa y empezó a nevar fuerte. Aquí estamos, se nos puso a nevar un poquito, está bastante helado, estaba llegando a las 4200. Estas tienen que haber caído por lo menos 15 centímetros de nieve. Música Encontramos un par de pircas donde pudimos apenas poner ahí las carpas y esperar a capear la tormenta. Aquí estamos, vamos a ver una tormenta en la mitad de la montaña, súper imprevista. Ya se salía desde el micrófono de San José, acá lo estamos viviendo, ya hay que vivirlo. Como pueden ver, está todo nevado. Y vamos a evaluar la continuación según como vengan los días próximos. Nos paró la tormenta, San José, hasta luego. Y la vida es sabia, la montaña es sabia. Te muestra el camino de alguna manera y acá estamos, nos va a haber una tormenta a los 4200 metros. No se puede andar ni por si acaso en bicicleta. Con suerte se puede subir caminando. Así que hemos tomado la decisión de bajar. Igual tuvimos descenso, que es lo que veníamos a buscar. Anduvimos desde los 4200 metros hasta prácticamente la base del cerro. No siempre se puede andar con nieve, el manejo es distinto. La bicicleta arriba de los 4000 metros también se porta distinto porque las suspensiones están un poco más duras. Los neumáticos se inflan un poco más también por la presión del aire. Lo mismo con los frenos hidráulicos. Lo mismo con los frenos hidráulicos. No! 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 Gracias por ver el video. Nos da un poco la sensación de que hay montañas que se pueden subir con bicicleta y hay otras montañas que hay que dejar la bicicleta colgadita y subir a pata nomás. Y parece que el San José es una de esas. Aquí estamos. Segundo intento del San José, el patito en bicicleta. Vamos, porque hace frío. A ver, nos vamos a empezar a mover para no congelarnos. Despertando día 1. A 3.700 alcanzamos a llegar. Ayer hicimos un largo trayecto de 1.600 metros de avenida, con mucho peso. Aquí sacando agüita de un glaciar. Hay que estar como 10 minutos así, para que se llene medio la botella. Es lo único que tenemos de agüita. Valorando la agüita aquí en la montaña. Estamos justo en el lugar donde nos quedamos la vez pasada, donde tuvimos que darnos la vuelta, mirar para abajo y retroceder. Y ahora cada paso que vemos es un paso nuevo en esta expedición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos una hora y media de tiempo. Ya son casi las 7 de la tarde, a esto lo deberíamos haber estado ya arriba Pero bueno, es parte de la aventura, no más poder venir a un cerro que ni uno de los dos conocía Obviamente que esté dispuesto a que estas cosas pasen Pero estamos bien y vamos con todo de nuevo para arriba Vamos a ver si importamos el sendero que vaya al frente Nos queda caleta y se está poniendo el sol, como pueden ver Cansado ya, mucho rato con 30 kilos en la espalda Llegando a los 4.500 recién Aquí, viendo la puesta del sol a 4.500 después de un muy duro día Pero vamos bien, allá viene el Seba Estamos llegando ya Buena cebita, titán Estamos recayando al campamento de los 4.800 Después de un día, de una noche de descanso Después de un día bien largo y en calzador Vamos a ver si viene la cosa para mañana, vato Uff, alto viento parece El pronóstico marca como 100 kilómetros por hora Así que en la noche vamos a evaluar todo Hoy día supuestamente íbamos a atacar cumbre Pero el clima está muy malo Así que decidimos despedar hasta mañana Ahí pueden ver, se tapó completamente la cumbre Se viene una tormentita parece Pero ahora vamos a llamar para ver el reporte Los vientos bajan ahí día en la noche y mañana en la mañana y tarde tienes tu oportunidad de atacar cumbre y ya después ponerse a bajar porque después a partir de mañana en la noche empiezan los vientos fuertes y los días siguientes vientos de descanso que se van a bajar y se van a bajar y se van a bajar y se van a bajar. Y no se van a bajar y 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 se van a bajar. Yo también estoy en el momento con todo también. La ventana de buen clima sin viento que tení es de hoy día en la noche hasta mañana en la tarde hermano. Así que esa es la oportunidad que tienen de septiembre. ¡Una última oportunidad viejito! ¡Vamos con todo! Canta, canta, cantame, cantame, recuérdame, canta, canta, cantame, cantame, recuérdame que somos todos hijos del sol, que somos todos hijos del sol. A levantarse, pato, pato, ya son las dos, dale, dale, sin vientito, despiértate, listo para el ataque cumbre, algunas palabritas a la cámara, pato, 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 ya son laУ, sus queridos, pato, pato ay Vineres, pie Devenres, pato ay Save life man. Gatado ay Poca, pat Pensiy closing, Patire, patie changes. Libr adaptء pac ônete Aquí dante oro que abre los cielos Tejiendo un nuevo mundo Aquí dante oro que abre los cielos Tejiendo un nuevo mundo Con un dorcito que toca la cumbre Vamos a ver el cráter A 5.800 metros Ahora vamos a ir a la cumbre Está ahí, está listo La cumbre de la montaña Cuyos ojos me dano toro Abuelito ya he Cuyos ojos me dano toro Escritura Cuyo Escritura Despedida La cumbre de la montaña Tener La Estar Vamos por más viejito Vamos por más viejito Vamos por más viejito Vamos por más viejito Espíritus, espíritus Oigan esta canción Te vas a seguir andando, ¿no? Sí, por suerte el dedo chico es el que menos uno usa, ¿no? Espíritus, espíritus, limpien mi corazón Espíritus, espíritus, escuchen esta canción Espíritus, 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 espíritus Oigan mi corazón ¡Suscríbete al canal!